No señor, no señor, pusiste la semillita para que yo viniera, aquí estoy, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Siento mucho que ese pequeño niño o esa pequeña niña que todavía vive adentro de ti haya sido tan lastimado por papá o por mamá, de corazón te lo digo que lo siento. Para mí esta es una historia un poco incómoda de contar, sin embargo he decidido compartírselas porque sé que no soy ni la primera, ni la única, ni la última. Espero que si tu situación fue parecida a la mía, mi historia pueda ayudarte. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y yo sé que con ganas de chisme, yo lo sé. En un video en Instagram les di a escoger entre este video y otro y una, bueno, gran mayoría votó por este tema. Lo del chisme se los digo en broma, lamentablemente sé que el tener un padre ausente es más común de lo que nosotros quisiéramos, no nada más en México, sino alrededor del mundo y pues también ese fue mi caso. A mí eso me tocó. Yo no tuve papá, no porque se murió, ni mucho menos, simplemente porque él no quiso estar en mi vida. Entonces, hoy te voy a contar mi historia, una historia, pues como les dije, que no es ni la primera, ni la única, ni la última, dolorosa, pero creo que con un final feliz. Así que, ¿qué les parece si hoy les cuento el story time de mi papá? Muy bien, vamos a empezar. Todo comenzó cuando nace Paola Herrera, un 27 de marzo de hace algunas primaveras, ¿verdad? Y bueno, yo siempre recuerdo estar con mi mamá. Tengo un recuerdo que ahorita se los voy a comentar de mí en el bambineto con un hombre que estoy segura que ese es mi papá, pero lo tengo grabado ese recuerdo. Pero en general siempre éramos mi mamá y yo, mi mamá y yo, mi mamá y yo para todos lados. Y bueno, de repente también obviamente sus hermanos, después cambiamos de ciudad, vinimos aquí a vivir con mi abuelita y después de un año, ya les contaré ese story time, nos fuimos ya a una casita solitas nosotras dos, pero siempre recuerdo que yo volteaba y no había papá, era solo mi mamá. Yo, lamentablemente, he estado ya en esa situación del lado de la madre y es muy fuerte cuando tu hija te pregunta, oye mamá, ¿y qué pasa con mi papá? ¿Por qué no viene a verme? Una niña chiquita que solo está esperando abrazar a su papito. Y mi mamá, pues, dentro de su amabilidad y para no, pues, lastimar mi inocencia y mi corazón, me decía, está trabajando, está trabajando, está trabajando. Obviamente esto es cuando tenía yo tres, cuatro años y yo decía, ¿dónde está mi papito? ¿Por qué todas las niñas tienen papito y yo no tengo papito? ¿Qué tanto trabaja para que no venga un rato mi papito? Entonces pasó el tiempo y cada vez era más grande la incógnita. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Qué pasa? ¿Algo está mal conmigo? ¿Qué tengo mal yo? Y eso es 100% humano. Si no se le explica al niño desde chiquito, hey, la culpa no la tienes tú, él no ha podido venir, pero es problema de él, tú no has hecho absolutamente nada malo, el niño no lo va a entender y lo primero que va a hacer es lo que hice yo. Ah, ¿no me quiere? ¿Por qué algo está mal conmigo? ¿Qué hice mal? ¿En qué lo pude haber molestado para que él no quiera verme, para que no me quiera? Entonces, bueno, con el tiempo, como que uno empieza a hacer su propia realidad, o al menos en mi caso así fue, empecé a hacerme una historia aquí en la cabeza y empecé a decir, ay, no, a ver, es que, ok, no va a venir, pero el día que va a venir seguramente va a ser en mi cumpleaños, estoy segura. Y va a llegar con un regalo y me va a abrazar y me va a decir que me quiere mucho, que ella me quería conocer y entonces yo también lo voy a abrazar, papito lindo. Y me emocionaba mucho, eso era como un gran refugio para mi corazón, el visualizar o el imaginar que mi papá iba a estar conmigo. Eso me ayudó mucho, ustedes saben que yo practico muchísimo la visualización porque me hacía sentir bien, calmaba mi dolor, calmaba mi ansiedad de conocerlo, esa imaginación tan específica. Cada año yo le ponía un detalle más específico. Bueno, ahora no vino, pero la próxima vez no nada más va a traer regalo, va a traer pastel y nos vamos a abrazar, me va a cargar. Hasta yo pensaba y me imaginaba cómo iba a oler su perfume, o sea, era mucha mi necesidad de conocer a mi padre. Y bueno, no pasaba y no pasaba. Como les comenté, eventualmente a los cinco años mi mamá se cambia de ciudad, para ella era sumamente pesado, pues, trabajar todo el día, todo el tiempo y tenerme con nanas. El punto más bajo de esta situación entre nosotras fue una situación de abuso que yo sufrí, mi nana me pegaba. La muchacha que me cuidaba cuando mi mamá trabajaba, me pegaba. Y me tenía amenazada y me decía que si yo le decía algo a mi mamá, me iba a pegar más. Yo tenía que dos años y medio o algo así. Me acuerdo muy bien. Eso da para otro video, pero me maltrataba. Entonces, cuando por fin me animo a decirle a mi mamá lo que me estaba pasando, ella dijo, se acabó, yo no puedo estar así, nos vamos a Guadalajara, donde estaba mi abuelita, que es mi segunda madre que está en el cielo. Y bueno, nos venimos para acá, ella pidió su cambio. Y ya en lugar de que me cuidara cualquier desconocida, pues, estaba yo en las mejores manos, que eran las de mi abuela. Y mi señor padre, ¿verdad? Si se le puede llamar señor. Bueno, se quedó en la otra ciudad. Y pues, yo decía, no importa, de todas maneras un día va a venir. Pero yo cada cumpleaños, como un mes antes, ya me empezaba a emocionar. Y, ay, mamá, ¿tú crees que ahora sí me llame? Mamá, ¿tú crees que ahora sí quiera venir? Mamá, mira, mejor no hacemos nada. Oye, ¿sí sabe dónde vivimos, verdad? ¿Sí le diste nuestra dirección? Porque mejor no hago una gran fiesta. Invito aquí a la casa a mis amiguitas por si llega. O sea, yo estaba casada y terca con la idea de que mi papá iba a venir. No sé si era ya un estado como de negación o de duelo, de decir, no, es que va a venir. Soy su hija, va a venir, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ese día nunca llegó. Y eventualmente llegué a los nueve, diez años. Como a los diez empecé ya con un coraje hacia él. Hijo de tu condenada abuela, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué te hice yo? Una cosa es que no estés con mi mamá y otra cosa es que a mí no me quieras. Que a mí no me vengas a una llamada, aunque sea una llamada. Bueno, mis amores, en pocas palabras yo soñaba que me lo cacheteaba. Yo soñaba que le pegaba. Ya entrando a la adolescencia, es lo que le pasa a un adolescente. Empiezas a sentir enojo y odio tremendo. Y yo decía, viejo desgraciado, pero te vas a acordar de mi un día, maldito. Y bueno, ahí sí era mucho sufrimiento porque uno no entiende cómo canalizarlo. Y en aquel entonces, pues, no era tan común que la terapia y el yoga y hasta todas en y que no. Entonces yo no sabía cómo manejar esta frustración, ¿no? Pero pasó algo en mi vida, en este tiempo, que me abrió muchísimo los ojos. Y empecé a ver todo desde una perspectiva distinta. Y esto fue que una hermana de mi mamá se casa con un tipo aparentemente muy guapo, muy alto, ojos azules, bigotazo. Hasta hablaba así, no sé cómo yo. Entonces tiene un hijo con él. Ella tenía otra hija de otro matrimonio, más o menos de mi edad. Y empiezan a pasar los años. Y para cuando yo tengo 10, entre 10 y 11 años, empiezo a ver que este señor era un desgraciado. Pero un desgraciado en toda la extensión de la palabra. El padrastro de la hija de la hermana de mi mamá, ¿no? Y la trataba, bueno, peor que un perro. O sea, de verdad, era horrible. Y yo veía cómo lloraba y lloraba y lloraba ella. Y un día pasó algo muy incómodo, algo muy incómodo entre él y su hijo. Y yo ahí sí me asusté porque dije, este señor está loco. Este señor, o sea, algo tiene mal. Y efectivamente, mis amores, un día lo encontramos con la cabeza metida en el horno porque se quería suicidar. O sea, estaba mal de la cabeza. Entonces, esa no es mi historia, pero fui parte de ella. Pasé cosas sumamente incómodas con este señor. Pero sobre todo era ver cómo el papá que sí tenía a mi prima, ella sí tiene papá. Perdón, ella no tenía papá porque se mató en un accidente automovilístico su papá. Se murió. Entonces, ninguna de las dos teníamos papá, pero la mamá de ella, pues, se volvió a casar. Nunca sentía envidia por ella, pero sí decía, ay, qué bonito que ella sí tenga un papá. Y yo no, o sea, ojalá mi mamá encontrara a alguien, pero yo luego decía, y si encuentra alguien y me deja de querer. O sea, eran como sentimientos encontrados muy fuertes porque yo decía, ok, sí que se casa mi mamá, pero si luego mi mamá ya no me quiere por estar con el señor, pues, estás muy chica, ¿no? No, no, no entiendes. Pero bueno, con estos años me empiezo a dar cuenta de que yo estaba en la gloria, pero en la gloria, mis amores. O sea, ok, el mono no está, pero de que no esté a que esté así, bebiendo, gritando, pegando, abusando, siendo un patanazo bueno para nada. No, 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 no. Entonces yo veía la diferencia entre mi pequeña familia, que éramos mi madre y yo, y esta otra familia totalmente rota y descompuesta. Y yo dije, espérame. Y volteaba allá arriba y dije, pues mira, si se hubiera tratado de esto, gracias. Gracias, Dios mío, porque entonces estoy en la gloria. Yo no quisiera estar aguantando un papá alcohólico. Yo no quisiera estar aguantando un papá que me pega, que le pega a mi mamá, que es un mantenido, que dije, ay, espérame, espérame. Y luego, para colmo, el hijo que tuvieron era no tremendo. Lo que le decía, mordió a una muchacha que nos ayudaba al aseo en mi casa, la mordió en la panza y le sacó sangre, mis amores. Entonces, la familia era un caos. Y entonces con mamá y conmigo todo era así de, ah, todo estaba bien. Y mamá y yo siempre nos hemos llevado padrísimo. Entonces empecé a ver esas dos diferencias y dije, bueno, creo que ahí esa situación me ayudó a madurar y a ver que podría yo estar peor, ¿no? Entonces, en lugar de, de, pude canalizar un poco ese enojo, un poco, mis amores. Sí lo traía yo muy, muy adentro el enojo, pero dije, bueno, sí, es un desgraciado mi papá. Pero, mejor lejos. Si va a ser así, mejor lejos. Entonces, siguió pasando el tiempo y como que lo dejé a un lado porque yo le decía, oye, mamá, y no te hubiera gustado, no te gustaría volverte a casar. Y me decía, ay, mira, sí, sí llega un hombre así, ta, 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 muy bien, porque ella lo pedía así como se debe de pedir. Pero me decía, pero la verdad, estamos tan felices y tan a gusto que como para qué, ¿no? Y yo decía, ay, pues sí, ¿verdad? Y ya, como que se me empezó a olvidar un poquito. Me dejé de obsesionar tanto. Y entonces empecé a enfocarme en mis estudios y en los viajes que empezamos a hacer y todo, ¿no? La verdad es que además del asalto que me tocó por bruta, por una mala decisión de mi parte, mi vida fue muy feliz. Mi adolescencia y mi niñez, mis amores fueron perfectas. No éramos ricas, pero nunca me faltó nada. En mi casa siempre todo eran flores y corazones y perritos y el juguete y ver la tele con mi mamá y las series y comer unos sándwiches los fines de semana felices. O sea, es que todo era perfecto. Mi vida, yo la volteo a ver ahorita y le agradezco mucho a mi mamá. Que yo sé que no fue fácil para ella. Haberme dado dentro de sus posibilidades una vida tan feliz. Porque de verdad, yo cada que me acuerdo, yo era feliz. Yo era muy feliz, mis amores. Tenía esa tristeza en el corazón de que mi papá no me quiere. O sea, aunque no quieras, y yo sé que esto lo vas a sentir conmigo. Pues tienes un rechazo ahí del primer hombre que se supone que debió de amarte con todo su corazón. Y lo que tienes es un rechazo. Y eso pesa, y eso cala, y eso duele. Lloro por la paola del pasado. Porque la de ahorita está toda madre. Pero la sangre llama, o la curiosidad, yo creo. Y entonces cuando ya me sentía yo muy bien, muy recuperada de lo de mi asalto, y muy, yo aquí soy una fregona, y me sentía como muy segura. A los 20 años, le dije a mi mamá, a ver, necesito saber la historia completa de lo que pasó y de este señor. Porque si tú no me ayudas a ponérmelo enfrente, aunque sea una vez en mi vida, te juro que yo lo voy a buscar. Y no estaba tan difícil, porque yo sabía que mis papás habían trabajado juntos. Y sabía perfectamente quién es, y cómo se llamaba, y tenía fotos con él, de bebé, y todo, ¿no? Entonces me salió lo paola, ¿no? Porque he dicho me salió lo herrera, pero no te lo debo a ti, señor. Y me enojé, y le dije a mi mamá, a ver, ya estuvo bueno. Bueno, no les voy a contar toda la historia de mis papás, porque esa es la historia de ellos. Lo único que les voy a decir es que mi papá fue un mentiroso total con mi madre, fue un cabrón, perdón por la palabra, pero yo creo que ya se lo esperaban. Y bueno, ya saben, de esos que te bajan el sol, la luna y las estrellas, y parece el hombre perfecto y todo, y honestamente es un desgraciado, porque es una persona horrible, espantoso. Entonces yo me entero que él le estuvo mintiendo a mi mamá muchos años, y además que estaba casado y tenía dos hijos en el matrimonio, pero tiene tres fuera del matrimonio, siendo yo la última. Y a todas se las toreó, pero miren, o algo sí le voy a reconocer, es listo, es listo el señor. Entonces yo me entero de todo esto y me enojo, y me enojo, y me enojo. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Ya, yo sé que ya no es una realidad. Esa escena que yo cada día perfeccionaba más, cada año de papito, ven, te amo, y que, no, 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 a ver, hijo de toda tu madre, te me sientas enfrente y me explicas, al menos dame una vez en tu vida la cara. Entonces lo que hice, ¡ay, no! Mi mamá creo que le habló, o le mandó un mensaje o correo, no sé qué pasó, dos o tres veces de, Paola quiere hablar contigo, Paola te quiere conocer, Paola te quiere conocer. No, 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 es que estoy muy enfermo, no la quiero deprimir y que, ¡no le importa! Te quiere conocer. No, espérame unos meses, es que, no, hay que, a ver, entonces que me pongo a escribir una carta. Yo soy de armas tomar, mis amores, yo soy de armas tomar. Le escribí una carta y le puse, mira, no quiero tu dinero, no quiero tu cariño, no quiero nada, más que un par de horas, sentados frente a frente, para hacerte las preguntas que me corresponden, en hacerte que por derecho tengo. Nunca dio pensión alimenticia, creo que un par de años, nunca se preocupó por, nunca se preocupó por mí, o sea, yo me pude haber quedado muerta en mi asalto, y al señor, o sea, no le importaba, yo no le importé, ¿ok? Entonces, mi carta decía, no quiero tu dinero, no quiero tu cariño, no te voy a pedir nada, más que te sientes conmigo, a contestarme lo que me merezco que me contestes, y si no, pues, bueno, me vas a tener que obligar a hablarle a tu hija que se llama así, a tu hijo que se llama asado, a tu esposa, mira, tu teléfono de tu casa es este y vives aquí. Todo lo investigué, mis amores, todo, ¿con quién creen que están hablando? Entonces le dije, lo último que quiero, le dije, mira, lo dudo muchísimo que tu familia sepa que existo yo, así que lo último que quiero es irte a armar un escándalo, porque lo único que quiero es sentarme enfrente de ti, este es mi teléfono en mi casa, este es mi celular, este es mi ta-ta-ta-ta-ta, me puedes mandar palomas mensajeras, lo que quieras, aquí te espero. No pasó ni un día y medio de que le llegó la carta, y yo estaba en mi casa en la tarde, después de la universidad, y sonó el teléfono. Nada más sonó y les juro que yo supe que era él. Sonó el teléfono y dije, es él. Contesto y escucho, Paola, y dije, sí, es él. O sea, yo no sé cómo, pero yo sabía que él era mi papá. Sí, soy Francisco, ¿cómo estás? Y yo, hijo de todo tanto. Digo, ahorita se los cuento ya porque me río, esto fue hace años. Pero para mí en ese momento sí fue como, en primera yo me dio así mis palmaditas en la espalda porque dije, lo logré. Era más fácil de lo que yo pensaba. Qué lástima que tuvo que ser de esa manera, pero fue. Y pues él vive en Ciudad de México, todavía vive ahí. Y este, pues sí, este, le dije, pues tú dime, ¿cuándo nos vemos? ¿Puedes venir? ¿Voy yo? No, es que estoy enfermo del corazón. Ónica, ándale, pues ¿cuándo voy? No, pues tal día. Sale. ¿En dónde? Aquí. Va. ¿Qué más? No, pues tal cosa. Sale. Quedamos de vernos. Y fíjense que justo cuando yo iba en camino a verlo, me acordé de esa escena que les acabo de decir que tengo muy grabada, de mí, adentro de mi bamineto. Me acuerdo que era un bamineto azul marino y por dentro tenía cuadritos azul celeste y blancos. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo de mi cabeza moviéndose y viendo eso y me acuerdo de ver a un señor que yo no sé exactamente qué palabras me decía, pero me acuerdo que su energía era de ojalá tuvieras muerto, ¿no? ¿Por qué naciste? Ese es un recuerdo, mis amores, que lo tengo desde chiquita. O sea, yo me acuerdo mucho de eso. Yo no sé qué me dijo cuando yo era un bebé, qué pasó, pero nunca me quiso, nunca quiso que yo existiera, ¿no? Entonces iba un poquito con ese resentimiento en el camino, pero dije, bueno, a ver, vamos a ver qué hay. Yo sé que muy probablemente de aquí no vaya a surgir una relación ni nada más, pero ya pasó. Vamos a ver. Entonces llego a Perinorte o a no sé dónde y el bruto no llegaba y no llegaba. Y aparte, o sea, nos quedamos de ver en un Sanborns y llegaba puro viejito. Entonces me dice, voy con traje café y de corbata. Y yo, y todos los viejitos que llegaban, llevan de traje café y de corbata. Y yo, no es, no es. Total, que pasa una hora y le digo, güey, ¿no vas a venir? O sea, de verdad, yo dije, ¿me va a plantar? Desgraciado, me va, o sea, dije, de aquí me voy a tu casa, ¿eh? No, pues te estoy esperando. Yo, pues no te veo. Pues ya estoy en la entrada. Y yo, ¿dónde estás? Ay, me equivoqué, me di ser en no sé dónde. O sea, a donde yo, a donde él me había dicho, porque él se equivocó. Y en cuanto lo vi entrar, sí dije, pues sí, eres tú. No soy su viva imagen, pero sí, sí me parezco a él, sí nos parecemos. Y yo ya había conocido fotos de él, ya había visto fotos de él, entonces entró. Y desde que lo vi, es, fíjense que eso sí es muy impresionante, mis amores, cómo hay cosas que, que, que mamas, que heredas, aunque en la vida hayas visto a esta persona, hasta la forma que tenía de pararse, y ciertos gestos que yo tengo desde toda la vida, los tenía el Señor. Entonces, hola, Paula, ¿cómo estás? Hola. Le di la mano, no me acuerdo bien qué pasó, se sentó, y empezamos a platicar. Empezamos a platicar, me dice, bueno, pues, tu carta, ¿eh? ¿Qué onda? Y yo, no querías que se enterara tu familia, ahora hijo de toda tu, bueno. Me dijo, pregúntame lo que quieras. Yo te voy a dar mi versión, seguramente tú conoces una, o tal vez conozcas la real, pregúntame. Le pregunté todo, realmente me dijo lo que yo sabía que había pasado, que les repito, esto no es, no es mi historia, pero sí, él reconoció haber mentido, haber engañado, haber sido un desgraciado, y con todo la, el cinismo del mundo a mis amores. Me reiteró, me dijo, no, bueno, es que, le dije, ¿cómo se llaman tus hijos? Ah, no, pues así y así, y le digo, ¿y no hay más? Sí, está fulana que vive en el norte, y perengana que vive en el sur, y tú que vives en Guadalajara. Y yo, ¿really? Sí, tú eres la más chiquita. no les puedo decir que, no les puedo decir que me cayó bien, de hecho, me cayó muy mal. De repente se me quedaba viendo y me decía, eres muy predecible, ¿sabes? y eres, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, y como que eres medio exageradita, ¿no? O sea, con ese tipo de detalles. Y en ese momento, mis amores, reforcé mi seguridad, el pensamiento que yo tuve, esa como revelación, de aquel pseudo tío, que era un cínico, era verdad, que yo estaba, estuve mil veces mejor, 20 años de mi vida, sola con mi mamá, feliz, sin aguantar un borracho, sin aguantar gritos, sin aguantar un inútil, sin, era todo perfecto, era todo muy bonito con mi mamá y conmigo. Y entonces, hablamos como unas tres horas. Al último, él es 16 años más grande que mi mamá, pero ya se le empezaban a ver los ojos así como de viejito, ya saben, como que se hacen así como azulitos, y empecé a sentir un poco de compasión. Me cayó mal, les digo, pero sentí un poco de compasión, no sé qué fue, pero sí le dije, bueno, ¿y de aquí crees que podamos hablar de vez en cuando? ¿O algo? O sea, dije, igual algo más puedo saber de él, me contó que trabajó desde muy pequeño, y muy poco supe de él, pero me dijo, pues sí, 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 pero lo que sí te aseguro es que cuando me muera, te vas a enterar. Dije, ay, mira, para dramáticas, yo mi rey. En cuanto él dijo eso, yo supe que no lo iba a volver a ver en toda mi vida, que a él no le interesaba, y que era muy pagado de sí, cosa que ya me había dicho mi mamá, otra persona que lo conoció mucho ahí en el trabajo, etcétera. Fíjense que otra cosa que supe de él fue que él tenía un puesto muy importante, y entonces como que era muy pagado de sí, como que, ay, ingeniero, y todos, ay, ingeniero, ingeniero, y el otro así, como sintiéndose. ¿Y saben qué, mis amores? Yo no puedo saber si yo hubiera aprendido esa parte de él. Mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá cuando llegó alto era la mujer, mi mamá yo la comparo con la princesa Diana, o sea, totalmente carismática, muy amable, todo el mundo que la conoce, ay, tu mamá, y bueno, o sea, así, o sea, así la tengo, obviamente, ¿no? Y este señor se le notaba así como que el mundo no me merece, o sea, se cree la última coca de desierto el señor, y ha hecho de su vida un verdadero relajo. Entonces, yo me di cuenta de que realmente en lugar de haberme hecho un mal abandonándome, dolió, dolió mucho, luego eso lo pagué incluso con mis jefes, ya les he contado eso, que mis daddy issues, aún después de conocerlo, o sea, yo una figura de autoridad masculina era como hacerme así chiquita y poner ojos de Bambi, y sí señor, sí señor, porque eran cosas no tratadas en terapia. Una vez que las traté, tratenme así, y así les va. Sí me dañó, eso es lo que te quiero explicar. Claro que te va a dañar la ausencia de un padre o de una madre, pero le agradezco a la vida que no tuve yo ese ejemplo, porque yo no sé si una de dos o de tres o me iba a hacer sufrir muchísimo o yo me iba a hacer como él. Pudo haber pasado, mis amores, que yo ahorita fuera una, a ver, no soy monedita de oro, pero sí, humildemente les puedo decir que no tengo un mal corazón, y él sí lo tiene, él lo tiene. O sea, yo le quise expresar, le dije, oye, es que cada cumpleaños yo te esperaba, yo cada cumpleaños quería saber de ti qué te costaba una llamada, claro que se lo dije. Y no quiero hablar mucho de esa plática porque la tengo hasta bloqueada, porque no saqué nada bueno de ella. Lo único que bueno que saqué fue un gracias Dios universo por no haberme lo puesto en mi vida, porque quién sabe quién sería yo ahorita, no sé, o cómo hubiera sido mi infancia, mi niñez, no tengo idea, porque no es una buena persona. ¿Saben qué sí sentí? Yo soy mucho de vibrar con la gente y de sentir, no me gustó su vibra, no me gustó. Así, muy, no, yo no, y pensar que ese era mi padre, ay, qué horror. Después pensé en mis hermanos, mis medios hermanos, regaz por todo México, pero también dije, mira, si en algún momento, porque eso sí se lo pregunté, le dije, bueno, ¿y no crees que sea bueno que yo las conozca, que nos merezcamos también, al menos saber quiénes somos? No, sí, pero es que ya saben, por pretextos y pura babosada, lo voy a pensar, y cuando me mueras, y cuando te mueras. Pensé un tiempo en ellos, pero luego dije, bueno, vuelve a haber otra posibilidad. Yo sé que sus hijos, legales, a mí me reconoció, me dio su apellido, obviamente soy herrera, ¿verdad? A las otras dos de fuera del matrimonio, no, pero no tiene nada que ver, o sea, yo creo que a sus hijos, dentro del matrimonio, no quieren saber quién soy yo, yo no tengo la culpa, yo no les hice nada, ni las otras dos chicas, de las otras dos, no sé cómo se llaman, no sé en dónde están, solo sé que son mayores que yo, no sé en dónde están, no sé nada de ellas, pero espero, yo en mis oraciones siempre pido porque estén bien, porque nos une un lazo, y no pienso buscarlas ni nada, sé que las dos, que somos tres mujeres fuera del matrimonio, porque no quiero, no creo que sea necesario, solo le pido a Dios y al universo que ellas estén bien, que no les falte nada, y ya, de momento no, creo que no es, no quiero, de momento no, creo que es algo que no, no quiero hacer, y obviamente, pues a estos dos otros, que son mucho más grandes que yo, ellos me llevan como 16 años, algo así, pues menos, ¿no?, porque, pues, me pongo yo en su lugar, y sería incómodo enterarte tal vez de eso, no sé qué tipo de personas sean, no sé nada, pero es una parte de mi vida, que ya sané, que ya, como les decía hoy en mis Instagram Stories, con la cual ya aprendí a vivir, con la cual ya trabajé muchísimo en terapia, y que yo les juro, mis amores, obviamente, me siento aquí a contarles algo tan íntimo, tan personal, y me duele, porque me acuerdo de esa niña, que decía, de plano, este año no va a haber fiesta, porque va a venir, este año sí viene, y yo acababa, hecha un mar de lágrimas en mi cama, llore y llore, porque no vino mi papá, o porque no me habló, mínimo esperaba una tarjeta de cumpleaños, mínimo, por mucho tiempo mi cumpleaños, para mí fue como un día, entre doloroso y alegre, porque, porque estaba esa, esa cuestión de mi papá, ¿no?, ahora después de tantos años, o sea, hombre, cada que, que me hago un año más joven, digo, yo soy la más feliz, y planeo, y hago, pero ya estoy totalmente en control de mi vida, entonces, yo, a la fecha, lo que les puedo decir, y se los juro, mis amores, es que ya lo perdoné, ya lo perdoné, y hasta le agradezco, que no haya estado en mi vida, me hizo un favor, me hizo un favor, les prometo, que conociéndome como me conozco, no sé, cuánto hubiera yo sufrido, porque muchísimos años de mi vida, fui sumamente aprensiva, con una personalidad así, en casa, o, qué tipo de ser humano sería yo, si yo hubiera aprendido de él, entonces, hay algo muy importante, que yo te quiero decir, independientemente, si fue papá o mamá, el que no estuvo, no pasa nada, tú, eres tú, al día de hoy, por todo lo que has pasado, sí, incluye, el abandono, del papá o de la mamá, claro que lo incluye, pero no son tu problema, desenganchate de ellos, miren mis amores, muchas veces, muchas veces, estamos muy cómodos, echándole la culpa, a esas situaciones del pasado, no, es que todo es culpa, o de tu papá, o de tu mamá, ah, que si no he escuchado yo esas terapias, que tienes que arreglar, una cosa es sí, arréglalo, pero, ellos también traían sus broncas, sus, dichos con sus papás, con sus, a ver, ya, son otros seres humanos independientes a ti, sí, los une un lazo, pero, si estás viendo este video, tienes, toda la inteligencia, la madurez, y la edad, para decir, a ver, yo me voy a hacer cargo de mi vida, y no porque papá no estuvo, voy a ser una inútil, ni una buena para nada, ni una amargada, no señor, no señor, pusiste la semillita para que yo viniera, aquí estoy, que sigue, que sigue, no le, no les permitas, por el amor de Dios, que sigan jodiéndote la vida, cuando ya no te la tienen por qué joder, fue tu pasado, ¿sí? Fueron mis años, de estar esperando a papito, y ay papito, y cuándo me va a abrazar mi papito, y, ah, de hecho, cuando me iba a casar con el otro loco, otra consecuencia, de tener daddy issues, ¿verdad? le escribí un correo invitándolo a la boda, nunca recibí respuesta, ya más que claro me quedó, más que invitándolo, le dije, oye, me voy a casar, este, igual, pues voy a ir a México, ya voy a vivir allá, nos podemos ver, jamás recibí respuesta, dije, ¿sabes qué? Con tu pan te lo comes, ya, lo que te quiero decir, es que te enfoques en curarte a ti, a ver, tengo, este issue, por ejemplo yo, con los jefes, porque veo un señor así que, tontamente, locamente, puede ocupar el lugar de mi papá, un jefe, un hombre mucho mayor que yo, te hace así, se parece a él y todo, y, y me hago chiquita, vete a terapia, ve, sánate tú, pero deja de estarles echando la culpa, de que por ellos estás como estás, no, estás como estás porque quieres, y eso yo, a mí me quedó muy claro, cuando, cuando, por fin entendí que, es que mi papá, y es que mi, tu papá, ¿qué? No estuvo, te hizo un favor, ¿qué más? Aquí estás entera, o entero, tienes toda la vida por delante, tienes salud, caramba, haz las cosas, entonces, miren mis amores, sí fue algo muy doloroso en mi vida, en aquellos años, pero véanme al día de hoy, caray, o sea, no, estaré, así como que, sentada en una pila de oro, y así, pero creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, porque ya sané, porque ya lo perdoné, lo único que yo a veces le pido a la vida, si es que me toca, es que si de verdad dijo, es que cuando me esté muriendo, que dramático, pero bueno, este, si yo, si me tocara verlo, antes de que se muriera, yo sí le diría, no pasó nada, yo te libero, si tienes alguna culpa conmigo, o con, bueno, con mi mamá es otra cosa, pero si tienes alguna culpa conmigo, yo, Paola Herrera, te libero, vete, vete en paz, yo te libero, porque, se los he dicho, y no me voy a cansar, de decirles en cada video que venga el caso, el odio, el rencor, es tomarte tú el veneno, y esperar a que el otro se muera, a ver, este señor, estaba con su familia, con sus hijos, feliz de la vida, mientras yo, cada año, lloraba más, y más, y más, y cada año me enojaba más, y cada año soñaba peor, que me lo agarraba a golpes, la que se estaba envenenando, con ese rencor, y ese dolor, era yo, a él no le podía importar menos, entonces, libérate ya, de papá, o de mamá, eventualmente, ya les contaré, por qué, este tema ahorita, me apasiona tanto, no les puedo decir nada más ahorita, pero ya les contaré por qué, muchas veces, hacen un favor, los papás, a los hijos, cuando se alejan, cuando no están bien, cuando tienen aquí, podrido, cuando nada más, de acercarse a ti, te van a dañar, para qué quieres, que te pasen ese cáncer, que son ellos, me hizo un favor, la vida, al quitarme lo de encima, me hizo un favor, él, de verdad, no quiero saber, qué sería yo hoy, cuántas, cuántas veces, ay, sí, el papá no está, sí, pero si está, está peor, borracho, dominante, no, para qué, esta, esta historia para mí, mis amores, de la cual nunca, nunca había querido hablar, es pesada, es amarga, les, les, les dije al principio, el video, que este no es un video cómodo, de grabar para mí, pero es un video, que me interesaba mucho hacer, porque hoy más que nunca entiendo, que padre no es el que engendra, sino el que educa, o madre, libéralos, haz lo que tengas que hacer, pero quítate esa, piedra enorme, que vienes cargando por años, ya sea por papá, o por mamá, yo les estoy contando, un caso de abandono, pero hay casos mucho peores, cualquiera que haya sido tu caso, de una muy mala relación, con papá o con mamá, si yo lo sé, yo lo sé, estoy aquí, te acabo de contar, mi sufrimiento, pero libérate, deja de tomarte ese veneno, cada que te acuerdas, ya pasó, y si sigue pasando, haz lo que tengas que hacer, para poner un límite, para poner un hasta aquí, y para empezarte a hacer cargo, de tu propia felicidad, sin estar cargando, los costales que son de ellos, regresa a celos, libérate, porque no se vale, tú viniste a esta vida, a ser feliz, a realizarte, a probarte a ti, de lo que eres capaz, esta, es una excelente oportunidad, de demostrártelo, no seas tonto, o tonta como yo, para repetir historias, ustedes saben, que yo repetí mi historia, pero la arreglé, hoy Sofía tiene un padre, que la quiere, que es su papá, que hoy que lo vio, en una videollamada, papi, papito, ¿cómo estás? Los padres, no son los que engendran, son los que educan, así tu papá, haya sido tu papá, y tu mamá, o tu mamá, tu mamá, y tu papá, ok, y, siento mucho, que ese pequeño niño, o esa pequeña niña, que todavía vive adentro de ti, haya sido tan lastimado, por papá o por mamá, de corazón te lo digo, que lo siento, porque mi niña interior, lo acompaña, nada más que ahora, a ti, como un adulto, te toca, hacerte cargo, de tu propio niño, y decirle, que todo está bien, que tú le vas a demostrar, que todo va a estar bien, que el error de papá o mamá, son errores de papá o de mamá, deja que te dejen de afectar, dile, que no te va, que ya no se lo vas a permitir, que a partir de ahora, todo es distinto, no los estoy justificando, porque a mi punto de vista, nada, absolutamente nada, justifica, un abandono, un maltrato, que le avienten a los hijos, a la esposa, o viceversa, pero, tú no sabes, qué broncas traen, tú no sabes, ni la mitad, de lo que les pasó, no sabes nada, entonces, ellos, que sus broncas, y sus culpas, las arreglen, si es que las quieren arreglar, pero ya no es tu problema, ya no es tu problema, ya no es mi problema, lo que haga, o deje de hacer mi papá, ya no es mi problema, entonces, de verdad, hoy les puedo decir, que soy una mujer liberada, que estoy agradecida con la vida, por haber tenido la señora madre que tuve, que tengo, todavía, que, que me siento contenta, que me siento feliz, por haber hecho las paces con, pues me fue mejor, me estuvo mejor, que él no hubiera estado, dolió, sí, pero esta niña, de esta niña me encargo yo, y la voy a convertir, en una gran mujer, y tú también puedes, no sé ya, de cuántos minutos, va a quedar este video, hay muchísimas cosas, que tengo que decir del tema, pero, hoy, lo quiero dejar hasta aquí, si quieren ahondar, un poquito más, en el tema, ya del lado de sanación, déjenmelo saber, pero, de verdad les digo, ya pasó, es bronca de ellos, tú hazte cargo de ti, muchísimas gracias mis amores, por haberme acompañado, en todo este story time, muchísimas gracias, por entenderme, por no juzgar, a ninguno de los involucrados, ni siquiera él, a ninguno de los involucrados, y simplemente por su apoyo, platíquenme de verdad, si este es un tema, del que quieran seguir hablando, les repito, ya del lado de, sanarte, de empoderarte, de no tuve papá, pues que tiene, no tuve mamá, pues eso no importa, ustedes déjenmelo saber, porque ustedes saben, que yo si algo amo, es la vida, y no hay de otra, que salir para adelante, mis amores, esto fue todo, por el video del día de hoy, si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, 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 a seguirles haciendo, este tipo de videos, y como siempre, si encontraste, este contenido de valor, por favor, compártelo, en tus redes sociales, y ahora si me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme, viva la vida, es la única que tienen, y nos vemos, muy muy pronto.